Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos una vez más con toda la voluntad de hacer un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a crear una hiedra a partir del generador de hiedras de Blender. No es algo nuevo en el canal, pero hace ya ratos que no tocaba de nuevo este tópico y creo que con las cosas nuevas que hay es justo y necesario hacerlo. Lo primero es irnos al menú de escena y cambiar de None a Metric para saber las medidas que vamos a estar utilizando a la hora de generar nuestra hiedra. Ahora bien, vamos a empezar a extrusionar este círculo que acabamos de agregar, así que EZ, porque sobre el eje Z, ES para escalarlo, perdón, extrusionarlo y escalarlo. EZ de nuevo y ES y finalmente para extrusionarlo hacia arriba. Para disculpar, ya no lo dije en el eje Z, pero es prácticamente la misma cosa, se sobreentiende que es hacia arriba. Y hacemos prácticamente el proceso contrario, E, S, E, Z, E, S, E, Z. Ahora bien, muy importante que hay que tomar en cuenta, si se dan cuenta, las dimensiones en el menú de la derecha, que por cierto sacamos con la letra N, N de No. Nuestro, nuestra columna mide 2 metros 70 centímetros. Y aquí está, para variar, que se me había olvidado mi monitor de teclado y ratón, pero ahí está de nuevo. Decía, mide 2 metros con 70, digamos, ¿sí? Y vamos al modo de edición, eso hay que tenerlo en cuenta, vamos a Snap y luego vamos a dar clic donde dice Cursor to Selected. Vamos a llevar nuestro cursor hacia el nodo que acabamos de seleccionar. Y vamos a llamar a nuestras preferencias con Control Alt U, buscamos YB, con Y al final. Seleccionamos y hay que tener algo bien en cuenta y no olvidarlo nunca. No va a estar, cuando damos Shift A, por supuesto, en el menú de Mesh. Si ustedes se dan cuenta, no está ahí. Tenemos que ir al menú de Curvas, de Curve. Y el último es Add EV to Mesh. ¿Sí? Así que vamos a darle clic a esta cuestión y si se dan cuenta, pues inmediatamente, perdón, se nos genera la hiedera. Ahora, el botón de Update EV va a tener que presionarse cada vez que hagamos algún cambio. Lo primero es ponerle el Random Seed, solamente para cambiarle la forma de generación. Eso es una semilla aleatoria nada más para poder generar diferentes tipos de hiedra, vamos, en un momento determinado. Diría que nos quedamos con las cuatro, que caray. Y lo otro que vamos a utilizar es donde dice Max EV Length. Si ustedes se dan cuenta, dice un metro. Sin embargo, nos interesa que esté mucho más arriba de eso. ¿De acuerdo? Así que vamos a cambiar de un metro. Digamos, usted lo quiere poner a dos metros. ¿Sí? Si usted le dé Update EV y se va a dar cuenta que no llega ni siquiera a la mitad de nuestra columna que mide 270. ¿Sí? Entonces debería, pero no. No es el caso. Hay que multiplicarlo por dos. Ahora que usted le dé clic en Update, si usted da cuenta, pues ya se logra. ¿De acuerdo? Voy a quitarle el Grow Leads porque las hojas las voy a generar a través de un sistema de partículas. Y ahí está. De momento, no vamos a tocar más del generador de hiedra. Más adelante, pues cuando hagamos algún otro tipo de tutorial lo vamos a hacer. Y hay que recordar que esto es una curva. Así que lo vamos a transformar en un Mesh. Hay que recordar eso. Es importantísimo que completamos en un Mesh. Así que Alt-C. Y seleccionamos Mesh, From Curve, Meta, etc. ¿Sí? Ahora ya todo esto que tenemos acá es un Mesh, un objeto. Y vamos... Inmediatamente después vamos a generar las... Vamos a darle un material. Y vamos a darle un material un poco bonito. Carlos Sack, en Cycles. Y vamos a darle una especie de material de madera, digamos. Porque al final de cuentas, pues las ramas de la hiedra deberían ser madera. Así que vamos a hacer un Wrap. Vamos a desenfoldar esto. Va a llevar su tiempo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos al menú de edición con Tab. Hacemos U y damos clic en Unwrap. Ahora, una vez desenfoldado, vamos a nuestra pantalla. Quitamos esta con T. Y vamos a nuestra pantalla de UV Image Editor. Vamos a buscar la imagen que nos interesa. Yo la tengo acá donde dice Textures. Y yo creo que ni modo va a tener que hacer esta porque no tengo otra madera así como silvestre, digamos. Solo maderas tratadas, como se darán cuenta, ahí abajito. Así que, pues nada, nos quedamos con el de arriba. Vamos a seleccionar ese. Y una vez hecho esto, pues bueno, prácticamente es todo lo que necesitamos. Además de que en el área de materiales, en vez de color, vamos a seleccionar Image Texture. Bien, una vez que lo encuentre. Ahí está. Y seleccionamos, al menos de momento, el único que tenemos como textura. Vamos ahora a... Perdón. Vamos a ver a dónde colocamos la cámara. Quiero cerrar esta parte de arriba. Así que vamos al menú de edición con Tab. Seleccionamos todo el círculo. Vamos, ES. ES de nuevo. Alt M. Add Center. Ahí. Solo por no ver esa cuestión abierta ahí. Colocamos la cámara donde mejor nos parezca. Al menos de momento quizá la voy a... Quizá la voy a colocar un poco más cerca porque me interesa que veamos las hojas. Entonces, una vez hecho, que veamos ya renderizadas las hojas y las ramas, etcétera, pues le cambio la perspectiva a la cámara. Pero de momento me interesa bastante que veamos esta cuestión. Ahí. Si usted da cuenta, pues la cosa cambia radicalmente. Solo que vamos a poner más clara la iluminación de nuestro mundo, nuestro fondo. Y vamos a darle un tono azuladito. Al menos de momento. Después, o sea, la quiero ver como de tarde. ¿Sí? Ahí está. Si usted se da cuenta, pues bueno, el material se mira apenas. Es por eso que no he querido ir mucho más allá. Vamos ahora a la parte de las hojas. Y pues precisamente las hojas, como le decía, las vamos a agregar a partir de un sistema de partículas. Así que un plano, lo subdividimos. Vamos a escalar estos dos, los dos extremos para que nos quede una especie de hexágono. Vamos también a desenfoldarlo. Vamos a quitar esto con la T y UV on Image Editor. Vamos a quitar este de acá. Vamos a abrir una imagen. Y... No, ¿para qué quiero uno nuevo? Caramba, es Open Texture. Ahí. Y voy a buscar... Tengo dos tipos de hojas. Bueno, tengo tres, pero el de en medio no me interesa. Así que quiero una hoja más verdecita, con un poco más de vida. Así que esta. Esta está bonita. Okidoki. Ahí estamos. Ahora, el detalle con esto... Vamos a quitarlo en medio a este muchacho. Perdón. Decía, el detalle con esto es que si nos vamos a Render... ¡Ah! Hombre, para comenzar tenemos que darle en el menú de materiales. Un material, y en lugar de un color, pues le vamos a dar una vez más una textura de imagen. Donde quiera que estés. Ahí. Abajo. Decía, es necesario al menos darle la textura de la imagen. Listo. Sobre todo porque ya lo tenemos desenfoldado. Ahora, ahí en detalle, si se da cuenta, tiene alrededor pues el marco, ¿no? Lo que nos sirve de marco, que es el objeto hexagonal que hemos creado. Así que para hacerlo transparente, para que se muestre la transparencia de nuestras... De nuestro objeto. Porque, de hecho, la hoja es una imagen PNG. Pues así que tiene transparencia. Vamos a quitar... Vamos a poner un Miss Shader y vamos a pasar el Diffuse a la segunda parte. Ahora, un transparente. Que me interesa que vaya en la parte de arriba. Y finalmente, así de sencillo, el alfa... Decía... ¿Y para qué? Me pregunto yo qué estoy haciendo ahí. El alfa decía... De la textura de imagen va al factor del Mix Shader. Voy de regreso. Con control, flecha hacia la derecha. Y si usted se da cuenta... ¡Ah! Hay transparencia. De acuerdo. Ahora, vamos a regresar, por supuesto, a nuestra primera capa. Voy a hacer un poquito más pequeño porque... Si no, va a ser una... Una serie de hojas enormes. Voy a seleccionar mi hiedra. Bueno, las ramas de mi hiedra. Y voy al sistema de partículas. Voy a seleccionar... En vez de Emitter, vamos a seleccionar a Hair. O sea, cabello. Vamos a cambiarle... No estoy seguro. Vamos a empezar con un número bajito, le parece. Vamos a ir a 200. Es el número más bajito con el que voy a empezar. Vamos a seleccionar Objeto. Y vamos a seleccionar el único plano que está, que es nuestras hojas. Ahí está. Ve a usted. Belleza. Belleza total. Por supuesto que, al menos en el Viewport, no he querido que se mire la transparencia. No es vital. Pero a la hora de renderizarlo, sí se va a ver la transparencia. Así que ustedes preocupen. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Ouch. Vamos a incrementar esto a 300. Se me hace poco. Vamos a ver si... Más adelante le agrego hijos. Children. Va a ser de las últimas cosas que haga, por cierto. Vamos a empezar a jugar un poco con las opciones del sistema de partículas para comenzar un... Que el tamaño sea totalmente aleatorio. Unas más grandes, otras más pequeñas. Fuel weights. No, no, no. No es aquí. No es aquí. ¿Dónde estás, corazón? No es otro partido. Ah, wait. Si mal no recuerdo, tengo que irme a Advanced. Ahí estás. Sí. Advanced. Déjame ver si con random... Ok, quedemos con random de momento. Vamos a ver si me decido a quedarme así al 100% después. Vamos a darle... No. No, 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 no. Ahí. Punto 7. Me extralimité. Vamos a darle una rotación. Ah, no, pero es que esta es la rotación de la velocidad. Qué tontito. Qué tontito. Aquí estás. Rotation. Y vamos a hacer random de 1. Y en lugar de velocity here... Bueno, vamos a aumentar esto hasta el tope, que es 2. Y voy a seleccionar normal. Vamos a ver cómo se comporta una vez que ya empecemos a renderizarlo. Quizá voy a disminuir la rotación, la aleatorización en ambos. Ok. Vamos a ver. F12 para un quick render. Dos cosas. Para comenzar, la rotación de las ojas no me gusta. Y en segundo lugar, las ramas de la hiedra tal vez necesiten una crecidita. Cierto. Así que, bueno, vamos a quitar la aleatorización un poco más. Sigue sin convencerme, ¿sabe? También veo poquitas hojas. Así que, ese es otro punto. Otra cosita que tengo que tener en cuenta. Vamos a ver. Ay. Lo he dicho. Solidify. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Bien. Un centímetro se me antoja como que va a ser demasiado. Uy. Sí. Por Dios. Es demasiado. Es demasiado. Para lo que busco es un poco extremo. Además que no quiero meterme a modificar el material y hacerlo como que de repente un poco más grande. No. No. Vamos a hacerlo. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Tres milímetros. Idiota. Vamos a ver. Dejémoslo. Punto quince. Es decir, uno punto cinco milímetros. No sé. Se me antoja muy delgadito todavía. Uy. Sí. Definitivamente. No se nota en lo absoluto. De acuerdo. Uno setenta y cinco. Ah. Claro. Uy. Qué diferencia. No. Definitivamente. No. Vamos a ver. Dos. 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 Tres. Que me sigue pareciendo demasiado delgadito. ¿Sabe? ¿Será que me voy a terminar quedando con tres milímetros? No sé. No sé. Vamos a darle un off-set también. Voy a ir hacia atrás, de hecho. Vamos a ver. Sí. Para que salga un poco de los linderos de la columna. No sé. Lo que pasa es que parece que se están incrustando en la columna cuando no debería ser así. Así que no. Definitivamente. Tres. Tres metros. Qué idiota. Ay, hombre. De acuerdo, de acuerdo. Tres centímetros. Dios es de lo limpo que me está pasando. Tres centímetros. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Es domingo en la noche y el cuerpo lo sabe. Ok. Entonces, dale. Punto. 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 Tres. Mmm. Punto cinco. Vamos a ver. En todo caso. Vamos a... Aquí. Sí. Sí. Más. Más. Más hojas. Digamos 500. Me parece. Vamos a ver. No sé. No sé. Es que de verdad se me entoja demasiado poco. Vamos a poner 700. Y déjeme ver si al final de cuentas se mira mejor. Por... Sí. Un poquitico. Pero no del todo. En todo caso. Voy a cambiar de random a jittered. Y vamos a quitar la aleatorización ahí. Ah. También hay unas hojas que se están incustando, como se dará cuenta. Así que definitivamente hay que corregir esto. Bueno, algo importante. Quizá. Vamos a cambiar. Particle Face. No. Definitivamente no. A ver. A ver. A ver. ¿Será que lo tengo que hacer de hotel? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy alucinando. Repito, es domingo y de cuerpo usar. Vamos a ver si cambiando la rotación, tal vez en el objeto. Vamos a ver. R, Z. Ahí. Y vamos a ver si hay cambio. No. No, no, no. Definitivamente no hay cambio perceptible. Así que... Vamos. Cámbiate. Eh... Sí, definitivamente. Ahí están todavía incrustadas. Las que ya de por sí estaban incrustadas. Así que bueno. Sácate. Ahora. Ahí no seas tantito. Bien. Ok. Decía yo entonces. Vamos a ver un regrow. No, no, no. Viéndolo bien. Estamos. Estoy tratando de dejar las hojas lo más decentes posibles. Claro. Pero me doy cuenta que la rotación esta en realidad no me está haciendo absolutamente nada. Así que, que dejen ser. Tengo una mitosa un poco rampante. Pero me ha empezado en estos momentos. No sé por qué. Así que, pues... Disculpe usted. Disculpe el señor, como diría. Cerrado. Eh... No, definitivamente no. Y si le cambiase de normal. Insisto. Yo creo que ya me estoy tomando demasiado tiempo en la mostración de las hojas. Y... No... No... No quedan como yo quiero. Sin embargo, bueno. Vamos a seguir intentando. Al menos en la orientación inicial. Vamos a probar un par de cositas. Objeto en Z. Pero, si se da cuenta. Siguen mal rotadas. ¿Sí? Hacia el momento aquí la aleatorización. No, porque de hecho hay algunas que quedan. Con el tallo hacia afuera. Como que no mucho, ¿no? Por ahí. Más o menos, de hecho. Vamos a quitar un poquito. No. Que quede ahí. Que quede más o menos por ahí. Vamos a ver. Ahí. Perdón que me esté tomando tanto tiempo. Pero quiero dejar las hojas como que lo mejor posible. Vamos a ver el tamaño browniano. No. 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 Definitivamente no. Regresa a donde estabas, querido. No. 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 voy a hacer que hacer unos cuantos hijos voy a renderizar solo 10 voy a desplegar 5 5 y 5 de hecho para no abusar tanto ahora si usted se da cuenta la cosa se ve muchísimo mejor ya con los hijos sobre todo porque en conjunto en definitiva se ven mucho mejor ese poquito por cierto es nada más una cuestión que me hace la pantalla de color rojo me ayuda nada más en las noches vamos a poner el cielo un poco más de tarde ahí simplemente porque sí y finalmente le voy a agregar creería yo un suelo, claro por supuesto así que vamos a ver voy a mover la cámara ahora si me voy a alejar un poco quiero que la parte de la columna se vea mucho mejor vamos a ver me alejo doy G rueda central del mouse para alejarme y al suelo decía ese 7 para escalarlo de una sola vez 7 veces su proporción actual aquí si no me voy a estar mucho lo siento creo que ya para hacer un consejo rápido me parece que ya estuvo demasiado tiempo en el aire así que solamente vamos a agregar lo voy a desenfoldar vamos a hacer un UV on wrap le vamos a dar un material ahora sí vamos a ir al menú de edición con tab subdivide y le vamos a dar ¿qué será? ¿20? no 40 40 cortes solo porque sí voy a trabajar esto que había dejado arriba cuando estuvimos trabajando con la hiedra así que vamos a darle on wrap vamos a ir al menú está lento porque por el sistema de partículas pero tengo un poco de pereza de desactivarla en este momento así que por favor tenga mi paciencia vamos a ir a vamos a quitar esto de acá vamos a seleccionar textures voy a seleccionar este de acá estos bloques que tengo acá perdón van a hacer el trabajo lo suficientemente bien no me voy a meter a darle mapas de relieve ni nada por el estilo porque como le decía yo creo que ya la parte principal del entrenamiento del tutorial era pues nada más la parte de la hiedra así que pues vamos tampoco se trata de hacer que esto dure una hora ¡uy! blocotes creo que son demasiado grandes vamos a hacerlos más pequeños ten en cuenta que en el UV on Wrap la cosa es un poco alrevesada ¿si? ¿a quién me refiero? vea si yo aumento no es eso más bien si yo disminuyo el tamaño aumenta el tamaño de los ladrillos por el contrario si aumenta el tamaño del mesh disminuye el tamaño de los ladrillos de los bloques o del objeto de la imagen que tenemos de fondo tenganlo en cuenta nada más ahora solo voy a dar un como le decía un pequeño relieve no quiero hacerlo demasiado demasiado complicado así que voy a agregar otra image texture ¿dónde está? aquí está este va a ser exactamente el mismo el brick vamos a decirle non-color data y lo vamos a llevar a displacement nada más repito no me quiero complicar demasiado yo sé que esto no es suficiente ni lejos pero ya casi van 25 minutos de este de este video y pues esto debería de haberme llevado 10-15 minutos así que basta tal vez vamos a hacerle una pequeña indentación al suelo por buena praxis en realidad no porque sea vital o necesario ni mucho menos para nada para nada así que esta indentación no persigue nada nada en lo absoluto en serio es solamente una una manía lo siento lo siento hay cosas con las que uno no puede contra las que uno no puede batallar verdad hay manías con las que uno tiene que aprender a convivir si o si y usted tendrá las subidas me imagino tal vez no tan graves como las mías porque la locura en unos es más grave en otros es menos así que mis disculpas repito hacia abajo y basta 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 si no esto se va a llevar dos horas esto es todo por el momento muchísimas gracias por haber seguido nos vemos la otra semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre la otra semana la otra semana Gracias.